Enamorada, así luce la empresaria Eleonora Jiménez de su novio Mariano Herrera y nos cuenta que tal vez nunca se había sentido tan valorada en una relación. Bueno Mariano y yo estamos juntos, el próximo mes vamos a cumplir un año, fue mi mejor amigo como por año y medio, nos conocimos así y es una historia muy bonita porque nos conocimos en un momento donde inició la pandemia y nuestra vida se transformó por completo, los dos teníamos problemas económicos, los dos veníamos con el corazón roto, los dos teníamos, bueno yo tenía un problema muy grave de salud, él estaba teniendo también muchos retos personales y emocionales y nos hicimos mejores amigos y nos acompañamos durante esos procesos muy duros que nos hicieron ver la realidad uno del otro, o sea, él me vio en mi estado menos romántico, enferma, flaca, fea, sin dinero, sin empresa, sin nada y yo a él lo vi también de una manera muy genuina pasando muchísimos retos y eso es algo muy especial, no sé si antes había estado en una relación donde me sintiera tan valorada por lo que soy y no por lo que la gente cree que soy. Agradezco cada día por haber vivido un proceso personal que me hizo valorar la persona con la que estoy hoy y eso es algo que yo necesitaba vivir y que empezó hace tres años y en la pandemia se exacerbó todavía más donde yo entendí tanto de lo que realmente era importante para mí, me hizo realmente poder valorar a un ser tan precioso como es Mariano, que es el corazón más hermoso, bueno, bondadoso que yo haya conocido. Estoy en muchas cosas, estamos tratando de activar algunos proyectos que la pandemia paralizó estamos ya lanzando la nueva fecha del Gran Fondo André y Amador para el próximo año y estoy haciendo una venta de todo mi closet, estoy vendiendo básicamente el 90% de mis cosas, zapatos, ropa vamos a hacer una gran venta para ayudar a dos niños que necesitan una silla de ruedas especial así que eso va a suceder como en un mes, un mes y medio, así que nada, tratando de mantenerme activa, proactiva y haciendo cosas con propósito como siempre. Gracias por ver el video